¿Qué es lo que se llama la Unidad de Delitos Especiales? de esa investigación y en principio es lo que se está teniendo conocimiento a partir de allí, bueno, el análisis de los motivos y de las causas que han llevado a este hecho que planteaban que podría venir a partir de algún ajuste de cuentas y que pueda ser el autor del hecho conocido por la víctima. ¿Hay detenidos hasta el momento? No, 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 está investigando ahora delitos especiales y con todo el apoyo y el acompañamiento de la Fuerza Policial, de las unidades especiales también, Infantería está en el lugar para ir cumpliendo con las medidas que disponga el fiscal y si es necesario llevar adelante allanamientos. ¿El arma de comisidad aún no fue hallada? No, no hay información del arma, eso es de las cosas que se están buscando y bueno, esperemos que en las próximas horas tengamos novedades. ¿Este menor tenía antecedentes? Sí, por la información que tengo tenía varios antecedentes policiales y de hechos ilícitos, así que es una de las cuestiones que también se está tomando para investigar y tomar hacia adelante el cauce de la causa y de la investigación. ¿Se fue encontrado por familiares, no, secretario? Aparentemente sí y falleció en el lugar y a partir de allí el comienzo de la investigación. ¡Gracias!